Hola, hola, mucho gusto, un cordial saludo. Yo soy Ángelo Valencia, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD. Tengo el gusto de compartirles el curso académico de Psicobiología. Un cordial saludo a nuestra directora, Margarita Rosa Ahumada. Vamos a ver en esta ocasión la de la unidad 2, Psicobiología y sus aplicaciones. A continuación, generalidades de la Psicobiología. ¿Y qué es la Psicobiología? La Psicobiología es la disciplina cuyo objetivo de estudio es la conducta y la cognición, pero atendiendo a las bases biológicas subyacentes. Miremos entonces cuáles son los orígenes de la Psicobiología. El origen de la Psicobiología se circunscribe fundamentalmente a la década de 1950. No obstante, el estudio del sistema nervioso y de cómo éste puede explicar el comportamiento es mucho más antiguo. La publicación del libro de Donald Hebb, La organización de la conducta en 1949, marcó una inflexión en la demarcación de la Psicobiología como disciplina científica dentro de la neurociencia. ¿Y cuáles son los objetivos de la Psicobiología? Miremos. Busca describir la conducta y exponerla neurológicamente para explicarla con fundamentos. Predecir hechos mentales y conductuales a través de la creación de teorías con base en la biología. Identificar cuáles son los aspectos biológicos que inciden en el comportamiento del individuo y de qué forma ha influido al aspecto evolutivo. Abarcar temas relacionados a la mente y su funcionamiento físico, como por ejemplo la evolución del cerebro, su funcionamiento y sistema nervioso, la comprensión de la percepción y sentidos. Hablemos de la conducta. La conducta humana es fruto de la evolución con lo que la historia evolutiva desempeña un papel primordial para entender las variaciones acaecidas en el comportamiento a lo largo de la afilogenia, gracias a la relación evolutiva del ser humano con otras especies. Por lo tanto, podemos destacar que el acervo genético del hombre abarca los éxitos adaptativos de sus antecesores. Miremos las principales ramas de la psicobiología. Neuropsicología. La neuropsicología es la rama que estudia cómo las alteraciones anatómicas o químicas sufridas en el cerebro pueden derivar en afectaciones en los procesos mentales y por lo tanto en la conducta. Etología. La etología, también conocida como psicología comparativa, es la rama que estudia cómo es la conducta y el comportamiento entre las distintas especies animales, es decir, más allá de los humanos. Psicología evolutiva. La psicología evolutiva es la rama que estudia cómo los humanos hemos ido evolucionando en cuanto a procesos mentales y actividad cerebral, del mismo modo que analiza la herencia de comportamientos y pautas de conductas que se han ido pasando de generación en generación a lo largo de millones de años, ya desde nuestros antepasados animales. Sociobiología. La sociobiología es la rama que estudia cómo influyen los procesos mentales, funciones biológicas y reacciones fisiológicas en el modo en que nos relacionamos con los demás y estructuramos nuestra sociedad. Y para terminar, en resumen de psicología algunas imágenes. ¡Suscríbete al canal!